Arrancamos este último bloque, vamos a estar mostrándoles una nota súper interesante que tuvimos justamente con Marcos, acá con el dueño de Decopez. Él nos va a estar contando un poquito cómo es que surge la idea de armar Decopez, cómo nace este hermoso lugar y también nos va a estar explicando las variedades de peces que él tiene acá dentro de Decopez y cuáles son los cuidados necesarios según cada especie, así que no te lo pierdas, súper interesante, quédate ahí. Marcos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, contanos un poquito, porque todos tenemos acá la curiosidad de saber cómo es que Marcos arranca Decopez, cómo es que surge este amor por los animales acuáticos. De hace muchos años, de chico me gustó siempre. Cuando vine a la isla acá no encontraba mucho para hacer después del trabajo y bueno, empezamos con una reproducción de vetas, empezamos con una pecerita, dos, empezó casi a poblarse de peceras, teníamos inconveniente para conseguir antibióticos, todo eso que detectábamos una enfermedad en un pez y no llevábamos a tiempo porque no teníamos medicamentos, entonces empezamos a abastecer, eso pasó a ser un cuartito atrás de casa, que bueno, metiéndole de a poquito, o sea, era todo muy precario. Bueno, resulta que la gente nos empieza a conocer, aparece como sin querer y bueno, empezamos a abastecer, pasando muchos pasos, luego conseguimos este lugar, donde pudimos ampliarnos un poco más y poder brindarle a la gente lo que por ahí necesita para la tenencia responsable, yo como digo siempre, porque podemos tener un acuario, pero si yo no te brindo los medios como para que vos solucionés los inconvenientes que tenés, normalmente se puede morir. Entonces, tratando de cumplir con esos requisitos, es como, se fueron dando las cosas, yo como digo siempre, es como que sin querer, una cosa llevo a la otra, yo trabajo a otra cosa, esto es un hobby que me encanta a mí, lo disfruto y como digo, puedo pasar horas acá que entró, en la semana lo disfruto yo, en la semana lo trato de que la gente venga, pasee, venga a tomar mate, no hace falta que compre, yo digo, para tener un acuario no necesito yo que te lo lleve ya, necesito que vengas varias veces, veas realmente, me preguntes y si cuando lo vayas a tener, digas, si estoy decidido, no es un capricho bueno, lo pongo, ya está, aparte lleva un proceso, lleva un proceso ciclado, no es comprar una pecera, le pones agua y poner los bichos, no, lleva un proceso de armar un ecosistema, que por ahí la gente es impaciente y dice, quiero todo ya, no, no es la idea, no, no es todo ya, más el proceso, eso es lindo también porque vas aprendiendo y siempre digo, leyendo, preguntando, estamos para eso y bueno, de a poquito se puede ir trayendo varias especies, traigo todo lo que me gusta, después bueno, le vamos inculcando a la gente un poquito, porque también por ahí no conoce y esto qué es y esto, y bueno, y ahí vamos, por suerte la gente viene. Qué lindo, porque de pronto no, tener las tres peceritas en tu casa, en la parte de atrás de tu casa, terminamos llenando acá, esto es increíble, o sea, nosotros siempre, gracias, voy a aprovechar para agradecerte acá en cámara, es que siempre nos da hasta el lugar y la verdad es que se siente mucho tu energía, se siente esto de que es una tranquilidad, es un lugar lindo para pasar un buen momento, ver estos animalitos que son interesantísimos y que como vos decís, es algo en lo que no tenemos tanta cultura, yo me acuerdo que tuve peces cuando era chica, pasaba lo que vos decís, se enfermaron, pasa a todos, porque no nos brindan la información necesaria, entonces, pasaba a uno y te venden una pecera por vender, no de, yo digo, no hay mala predisposición, lo que pasa es que falta de conocimiento, lo que pasó a todos, entonces digo, lo bueno es transmitir porque no es que yo te estoy explicando algo porque ya me pasó, entonces yo me digo a la gente, yo no quiero que te pase lo mismo, tal cual, nosotros cuidamos toda la semana cuando vienen de Buenos Aires, nosotros trasladamos y tratamos de darle la mejor vida, entonces si tratamos de darle la mejor vida, quiero que cuando vayan a tu casa estén igual, entonces, y publicamos eso en la gente, no, pero dice, por suerte se está transmitiendo eso y la gente cada vez se copa más y estamos. Bueno, y ahora si llegó nuestra sección de peces de agua salada o peces de mar, y acá nos vas a estar contando un poquito que es lo que tenemos acá Marcos. Bueno, primero la pecera de arriba es algo más de cíclico, los cíclicos como te mostraba ya son, los separamos también por tamaño, hay americanos, hay africanos, pero también el tamaño tiene mucho que ver, porque si lo agarran y son un chico, se pueden pelear y están, o sea, lo pueden animar. Claro. Para los portamones acá tienen bastante variedad de lo que es cíclico, ¿no? Mirá vos, fíjate como nacido. ¡Miren esto! Los niños quieren comer todo el tiempo, según los veces, pero bueno. ¡Son unos gorditos! Hay que tener mucho cuidado con la alimentación también, porque el exceso de alimento hace que ellos se hagan mucha ventita y el agua se pega muy pronto, ¿no? Entonces se vuelve muy vacío. Y el tema de que ya que estás tocando la comida, ¿sobrealimentar un pez le puede hacer mal físicamente? Es decir, ¿podemos matar a un pez por sobrealimentarlo? Sí. Ocurre mucho en lo que es agua fría, por ejemplo. Agua fría en lo que está moriendo allá. Bueno, desde que debemos ir abajo. Normalmente son peces que comen menos, que normalmente hay un problema en la energía natatoria. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí el exceso de comida hace que se den vuelta. No sé si han alguna vez visto. Se han vuelto. Es una enfermedad. Entonces, normalmente eso es el exceso de comida. O mala calidad de agua también puede ser. Pero muchas veces por el exceso de comida, la manera de darle el comer. Siempre igual indicamos cómo darle el comer y cuántas veces. No es que cuando más le debe comer el pez, poco más rápido va a crecer. No, no. Por ahí le estamos haciendo un mal y aparte no hacemos un mal de nosotros porque el agua nos dura muy poco. Entonces, eso sí se reúne y se lo vamos a decir a la gente. Igual errores cometemos todos y lo importante es que, como digo, ¿no? Cuando uno viene y me dice, Marco, pasó esto. Yo le diría la verdad. Es como cuando vos llegabas al médico, él te dice, no, no, pero ¿qué comiste? Nada, nada. No, esto es un error hecho para ti. Me dio la panza. Bueno. Claro. Si me dices eso, algo hiciste. Porque algo tuvo que ocurrir. Porque si vamos a decir la verdad, tenemos más posibilidad de salvarlo o de saber por dónde vivir. Claro. Aparte, más por el tema de la gente primeriza. No tengan miedo de venir y decirle a Marcos, mira, me parece que me mandé una macana. Hice tal y tal cosa como para que él pueda diagnosticar y decirles con precisión qué es lo que le está pasando a su pececito, ¿no? A todos nos sucede. Es muy amplio esto, pero siempre tratar de agarrarnos con tiempo las enfermedades, cosas de poder solucionar y salvar. Bien. Y esto, que a mí me encanta. O sea, esto, gente, es lo único que yo les puedo decir así como técnicamente hablando. Es coral posta. Está vivo este coral. No sé cómo hiciste para traerte este coral, Marcos, pero está hermoso. Y acá es donde tenemos los pececitos que conocemos de las películas, ¿no? Necesito estar ahí cirujanos. Son muy de esconderse. Pero tenemos algunos cirujanos, algunos pececitos, algunas camiselas. Y después tenemos muchos corales. Sí, el coral normalmente, bueno, siempre soñé con esto. Los que en Tierra del Fútbol no había ningún marino todavía. Siempre tuvo la idea y siempre había mentir. Hay que estudiar bastante. Como digo a la gente, por ahí viene y viene esta y dice, quiero arrancar con esta. No, es imposible cuando arrancar. No te digo que más adelante sí, porque se mide muchos parámetros. No nomás el pH. Se mide el calcio, el olfato, el magnesio, la salinidad. Entonces, es hermoso. No quiere decir que es imposible, porque si yo lo pude hacer, lo puede hacer cualquiera. Es un poco más costoso. Pero con lo que voy a decir, siempre dije, soy yo totalmente de asistida. Lo tengo, lo cuido, lo miro. Lo disfruto y la gente también cuando viene. Entonces están los chicos siempre prestando la atención. Y está bueno explicarlo que sí, es que es todo vivo. Claro. Todo vivo. No tenemos plantitas artificiales como en otras peceras. Todo lo que ves está vivo. Todo lo que ves tiene el alimento. Ponerle este, este colarcito que ves acá. Ponerle, a veces le cortamos y le damos de comer de... Cornalitos, cornalitos, pedazos de cornalitos, vos le damos de comer y lo pongo. ¡No! Le damos increíble, decís, ¿cómo? Sí, comen eso. Después le tiramos alimento vivo, alimento líquido, viste. No, no, pero es muy lindo. Es extenso, pero muy lindo de disfrutar. Bueno, Marco, vamos a arrancar por esta esquina de Beko Pez. Contame un poquito, ¿cuáles o qué tipo de peces son los que tenemos acá? Bueno, yo te voy a pasar a contar un poco para hacerlo resumido y esplayarnos. Acá en el acuario vamos a encontrar tropicales, agua fría y tenemos algo de agua marina también. Tropicales y agua fría, agua dulce. Tenemos una pecera especialmente de agua marina. Marina un poquito más compleja, pero para que sepas con qué nos vamos a encontrar. Bien. Dentro de los tropicales tenemos diferentes variedades. Acá te puedo mostrar algo de comunitarios. Ejemplo, comunitarios quiere decir que son peces que pueden convivir entre ellos con otros. O sea, adentro de los comunitarios tenemos cíclios. Cíclios son un poquito más agresivos, más territoriales que conviven entre ellos. No puedo meter un cíclios con comunitarios. Dentro de los tropicales hay peces que no podemos mezclar. ¿Me explico? Entonces se van dividiendo. Yo no es que tropical todos podemos meterlo. Dentro de los tropicales tenemos variedades que no se pueden mezclar unas con las otras. Ah, bien. Entonces tenemos como los comunitarios que pueden convivir con otras especies. Que pueden convivir, claro, entre varias especies. Por ejemplo, acá tenemos algo de comunitario. Acá tenemos algo de comunitario. Acá estos cíclios chicos, pero estos bichitos que vos ves así llegan a medir hasta 30 centímetros. Entonces vos los ves así chiquitos, pero vos decís, qué lindo. No, pero yo te digo, si lo vas a llevar, mira, calcularle que dentro de un año y medio tenés que tener una pecera grande. Si no, no lo lleves porque... Claro, no te van a... Vos tenés mentalidad en cambiar de pecera. Si empezás con una chiquita, podés empezar con una chiquita. Pero tenés que tener mentalidad en decir, la voy a cambiar después. Porque si no, no te conviene llevar ciertos peces. Estos no son de crecer mucho. Esto es un tamaño tope. Yo como te digo, después hay vetas. Los vetas son unos peces que tienen respiración laberíntica. Quiere decir que respiran de abajo, de afuera del agua. No necesitan por ahí oxigenación. Y son peces que normalmente entre ellos se pelean mucho. Entonces por eso están divididos, ¿sí? Ahí viene el nombre de vetas, gente. Porque están en tipo, en celditas. ¿No? Serían como celditas. Normalmente lo largamos en algún acuario. Por ahí encontremos más adelante algún acuario. Normalmente ellos se adaptan bastante a las aguas. Tanto medidas de 24 grados va bien, 26 también. Se adaptan bastante bien. Lo que son a veces medios agresivos. Y más entre ellos. Entre ellos normalmente se van a pelear hasta que uno puede llegar a ser entre ellos. Más que entre machos. ¿Eh? Y te hago una pregunta, Marcos, porque me dio como curiosidad. Un pez tropical, ¿qué temperatura de agua necesita? Normalmente, normalmente vamos a andar en 26 grados. Bien. 26 grados. Yo como te digo siempre, me pregunta la gente, pero yo tengo 26 grados en mi casa. Sí, está bien. Pero, ¿y el agua? Entonces, para lo que es tropical, yo siempre digo, tropical agua fría necesitan casi lo mismo. Lo que va a variar es un calentador. Claro. Un calentador vendría a ser esto que vemos acá. Lo que vas a ver acá, los tubitos de vidrio, eso. Eso va a regular la temperatura. Trabaja con un termostato. Claro. Un termostato. Cuando lee la temperatura por el 26, se apaga. Si baja la temperatura, va a prender para mantener la temperatura pareja que nosotros estamos necesitando para ese acuario o para otro. Hay veces que tuvimos que subirle a 28, 29, porque tuvieron un brote de punto blanco, que es una enfermedad muy normal de los peces. Entonces, le subimos la temperatura para que no dure el parásito. Entonces, si se sube, se baja. Pero es regulable. Capaz que no lo había prendido todo el día. Pero cuando abriste para ventilarlo, a mí me pasa que a veces abrimos, entra gente que sale, baja la temperatura de la perecera y para proteger al pez, que no tengas el cambio de luz con temperatura, actúe calentado. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Ha terminado otro programa más de Mascoteros. Muchas gracias por estar ahí, por hacerme el aguante. Me voy a ir despidiéndome de toda la gente que hace posible este programa. La gente que trabaja con nosotros es la gente de Cooperativa Ojo al Sur. Muchísimas gracias chicos por hacernos el aguante y permitirnos estar acá y hacer este hermosísimo programa. También quiero agradecer a la gente de Territorio, que son quienes me visten. Así que un beso enorme a Sergio y a Noe, que siempre están ahí haciéndome el aguante y con la mejor predisposición. También te quiero agradecer a vos, que estás siempre todos los sábados firmes esperando el programa y haciéndonos el aguante desde tu casa. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Ah, también no me quería olvidar. Quiero saludar a la gente que anduve molestando por la calle, porque anduve haciendo notas en el carnaval, como ustedes lo vieron. Así que muchísimas gracias a la gente que se copó y que me dio nota. No se pierdan las calles de Río Grande, porque voy a seguir haciendo notas y voy a seguir molestando a la gente. Así que en donde me vean y andan con su perrito o con su mascotita, me paran. Nati, quiero hacer nota. Así que salen conmigo en las cámaras. Sigan copándose gente, porque ustedes son los que le ponen la onda a todo este programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Acordate que si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de nuestras redes sociales. Podés mandarnos una foto, podés mandarnos videos con tus mascotas, solo, como se te dé la gana. Y si querés formar parte de las historias de vida, también lo podés hacer, siempre mandándonos mensajes por privado a nuestras redes sociales. Dale, que vos también podés ser protagonista de este programa. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por todo. Y esperanos el próximo sábado, 14 horas, en la Televisión Pública Fueguina para más Mascoteros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!